Mishlei, Proverbios 25, 9. En hebreo, Tet. Riv ha riv, et rey ha, vesod aher al tegal. Debate tu causa con tu prójimo, pero no reveles el secreto de otro. Ok, ¿quién de nosotros no hemos tenido una discusión? ¿Quién de nosotros no hemos estado en desacuerdo con nuestro prójimo? Yo creo que ninguno. Todos tenemos desacuerdos, todos tenemos en alguno u otro momento en nuestras vidas discusiones. Diciéndolo abiertamente, han habido momentos donde han habido esas peleas, digámoslo así, verbales. No estamos hablando de las físicas, eso ya es otro punto, de las verbales. Dice acá, en este proverbio, debate tu causa con tu prójimo. Me llama la atención, bueno esta es la traducción que tenemos en esta versión, pero me llama la atención los términos en hebreo. Dice riv ha, algo así como tu pelea, riv, pelea. O sea, tu pelea, o en otras palabras como dice la traducción, tu asunto, pelea. Peléalo con tu enemigo, está bien, peléalo. Besod aher, pero, bueno no dice pero, besod aher, pero no reveles el secreto de otro. ¿A qué vamos con esto? Muchas veces pueden haber tantos, tantos ejemplos, tantos casos. Un ejemplo, dos muy buenas amigas o dos muy buenos amigos. ¿Qué hacen los buenos amigos o los mejores amigos? Se confían secretos, ¿cierto? Por X o Y motivo, estos dos amigos o amigas entraron en discusión, entraron en peleas. Ok, están en una discusión, hay un desacuerdo y es necesario que hayan discusiones, ojo, con respeto, valorándose en el uno al otro, sabiendo que está delante de otro hijo del padre, o sea, de otro en la fe. Y si no es creyente la otra persona con la cual estás teniendo esa discusión, esa pelea, por lo menos es hecho la creación del padre. Pero dice, no descubras el secreto de otro. Muchas veces se cae en el error de que estos dos amigos entraron en discusión y entonces empiezan a relucir los secretos que en algún momento se dijeron del uno al otro. O entonces pelearon y entonces no cerraron el caso y uno de ellos sale a otras personas a decir los secretos que en algún momento el otro, su amigo o ex amigo, le confió. Otro caso, y se ve muchísimo, y es en las mismas parejas. ¿Qué es una pareja? ¿Qué es un matrimonio? Es un mundo donde el uno al otro se conocen básicamente todo. Se conocen sus defectos, se conocen sus errores, se conocen todo. Es muy frecuente que haya discusiones. ¿Por qué? Porque cada uno es individuo. Sí, están llamados a ser unidad. Están bendecidos por el padre, aquellos que ya recibieron la bendición del matrimonio. Pero, independientemente de eso, siguen siendo individuos y cada uno sigue con sus propias características. Y en el caso de lo que yo quiero llegar con este punto, es cuando en medio de las peleas empiezan a sacarse, no sé si me entiendan el término un poco como de lo que se dice en el mundo, digámoslo así, se empiezan a sacar los trapitos sucios al sol. Ah, pero es que tú, pero es que yo, pero es que tú, en fin, en fin. Y empiezan a salir todas aquellas cosas que simplemente deben quedar ¿en dónde? En casa. Se dice por ahí que la ropa sucia se lava en casa. Y no tienen por qué lavarse, entre comillas, esa ropa sucia fuera de casa. ¿No? Lo que es de la casa es de la casa. Y cuanto más esos problemas. Es muy diferente cuando, en el caso de una pareja, necesita consejería, necesita un consejo, necesita oración o incluso necesita desahogarse. Pero una cosa es hablar para edificación y otra es empezar a arraigar por todo el mundo o por todos lados a aquellas cuestiones que solamente deben quedar en casa. Entonces, como conclusión de este pazuca, debate tu causa. Si tienes que defenderte, si tienes que debatir, si tienes que dar tu punto de vista, hazlo. No se te es prohibido. Pero no violes la confianza que en algún momento se te fue entregada. Entonces, si peleé con alguien, pero este alguien antes me reveló secretos de su vida, no tengo por qué, a pesar de mi disgusto, irlos a exponer ante todas las personas. Entonces, una lección más de nuestro Padre en puntos que son tan vívidos en nuestras vidas, pero que como que decimos en qué parte de la palabra está escrito eso. Bueno, aquí está ese punto y aquí está el consejo, la instrucción del Eterno. Por tu guianza, por tu dirección, por tu instrucción a nuestras vidas. Somos humanos y muchas veces tenemos disputas con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con amigos, amigas, familiares, en fin. Pero no por ello tenemos que venir a exponer lo que estas personas en algún momento nos confiaron. Ayúdanos a Bacadosh. Porque exponer el secreto que otra persona nos confió y hacerlo a sus espaldas es simplemente traición. Ayúdanos ahora para no caer en ello. Ayúdanos a arreglar nuestras diferencias con nuestro prójimo. Que lo hagamos bajo tu dirección. Que lo hagamos con templanza, con dominio propio. A no dejarnos llevar por ira. Y que por dejarnos llevar por esta emoción de la ira, simplemente digamos cosas de las cuales después tengamos que arrepentirnos. Aba, guíanos. Toma control. De nuestros labios, de nuestro corazón, de nuestra mente, en aquellos momentos fuertes, cantentes con nuestro prójimo. Ayúdanos a Bacadosh. Meshir, Meshua, Meshir. Amén. Meshir, Meshir. Meshir, Meshir. Meshir. Meshir.